Jicotencal, Tamaulipas, es un municipio hermoso rodeado de paisajes increíbles y áreas naturales, pero también destaca por su increíble gastronomía, ganando fama internacional por su deliciosa comida. Y en esta visita a Jicotencal tuvimos la oportunidad de visitar los bisquetes de Doña Mari, los cuales son considerados como un tesoro gastronómico en la región y la mejor opción para iniciar tu día. Posteriormente nos pasamos al mercado 20 de noviembre, donde encontramos una gran variedad de carnicerías, ofreciendo productos frescos y de calidad. También aprovechamos para almorzar unos deliciosos tacos de barbacoa en la tapatía. En conclusión, el mercado de Jicotencal es un lugar vibrante y lleno de vida, con una mezcla de colores, olores y sabores que lo hacen único en su clase. También visitamos el famoso Rancho La Morita, con su tan popular spice de mango todo el año. Y esto es tan solo un poco de los sabores de Jicotencal. Acompáñenme. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar disfrutando de los sabores de Jicotencal Tamaulipas. Y qué mejor manera de iniciar el día que en los famosos bisquetes de Doña Mari. Más de 40 años ofreciendo estas delicias gastronómicas para todos los paladares tamaulipecos y también extranjeros. Y este lugar es famoso internacionalmente. Así que acompáñenme a disfrutar de las delicias de Jicotencal Tamaulipas. Vamos con Doña Mari. Doña Mari es famosa en Jicotencal Tamaulipas por sus deliciosos bisquetes, que son considerados los más ricos y populares de la región. Con más de 40 años complaciendo con estas delicias culinarias, se ha ganado el corazón de los habitantes de Jicotencal y los visitantes que viajamos desde lejos solo para probar sus bisquetes. Los bisquetes de Doña Mari son hechos con ingredientes frescos y de alta calidad y se caracterizan por esa suavidad, su crocancia y su sabor único. Definitivamente los bisquetes de Doña Mari son perfectos para iniciar el día, porque no solo alimentan la barriga, también alimentan el corazón y son la excusa perfecta para disfrutar de una mañana agradable con tus seres amados. En resumen, los bisquetes de Doña Mari son una verdadera joya de la gastronomía de Jicotencal Tamaulipas, por su sabor único y su calidad incomparable. Estos bisquetes son una experiencia culinaria que no se deben perder. Y bueno amigos, aquí andamos en el mercado de Jicotencal Tamaulipas, vamos a conocer un poquito aquí de sus sabores, sus delicias y su gastronomía, así que acompáñenme a conocer el mercado de Jicotencal. El mercado 20 de noviembre en Jicotencal Tamaulipas es un lugar vibrante y lleno de vida, con una amplia variedad de negocios y tiendas que ofrecen una gran variedad de productos de calidad tamaulipeca, como artesanías y ropa. Pero lo más impresionante para mí es la parte central del mercado, donde conviven todas las carnicerías que ofrecen una amplia variedad de productos frescos y de calidad, desde chorizo, barbacoa, chicharrón y mucho más. Visitar este lugar es una combinación de colores, olores y sabores. Aprovechando que estábamos en el mercado, pasamos a visitar los Tacos La Tapatía, un negocio que lleva muchos años ofreciendo estas delicias gastronómicas. Y no pudimos resistirnos a unos deliciosos taquitos de barbacoa, al puro estilo y sabor de Jicotencal Tamaulipas. Y bueno amigos, gracias por acompañarme durante este recorrido por Jicotencal Tamaulipas. Quiero despedir este video desde un lugar muy famoso, muy popular aquí en Tamaulipas, que es Rancho La Morita, municipio de Jicotencal Tamaulipas. Ya tenemos por aquí nuestro pie, nuestro juguito de mango y nos despedimos. Les agradecemos que nos hayan acompañado y nos vemos en un próximo video. Bye.